Algo está pasando en Tuxpan que será Una gran historia Gente que trabaja y lucha por lograr Un mejor futuro Tuxpan, su cultura Con sus playas Con su gente buena Tuxpan, paraíso terrenal Vamos adelante No hay nada que pueda pararnos Trabajando juntos lograremos avanzar A un nuevo Tuxpan Todos somos Tuxpan, Tuxpan Orgullo que esta tierra es nuestro hogar Todos somos Tuxpan, Tuxpan Continuaremos trabajando Todos somos Tuxpan, Tuxpan Marchemos adelante sin parar Todos somos Tuxpan, Tuxpan Gobierno ciudadano que luchará junto a ti Tuxpan Tuxpan Tuxpan